Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo detener la reproducción automática en Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Si te ha pasado que al momento de estar haciendo scroll en nuestro inicio de Facebook, cuando nos topamos con videos, comienzan a reproducirse automáticamente. En ocasiones puede ser un poco molesto o incómodo. Si deseas que esto no pase, te cuento que hay un truquito para desactivar esto y que no te pase nunca más. Los videos se van a reproducir solo si tú le das play. Así que si quieres ver cómo se hace, acompáñame. Ok amigos, como ven estoy en el inicio de mi Facebook y casualmente hay un videito acá que como pueden ver se comenzó a reproducir automáticamente. Si ya no quieres que esto pase, te enseño. Vamos a ir acá en las tres rayitas en el área de configuración, vamos al engranaje y una vez dentro del área vamos a bajar hasta donde dice contenido multimedia. Acá ingresamos y si bajamos un poquito vamos a encontrar la opción reproducción automática. Como ves, está activada con datos y wifi. Si yo la desactivo y le coloco no reproducir nunca, ya automáticamente se guardan los cambios. Al salir de acá y como ves, automáticamente sin ni siquiera actualizar el inicio, como ven el video que antes se reproducía automáticamente, ahora le tengo que hacer clic para que se pueda reproducir. Listo amigos, como ves fue un proceso bastante sencillo y simple, pero que te va a ayudar muchísimo. Antes de irte no olvides que te puedes suscribir y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!